El pueblito estaba lleno de personas forasteras Los caudillos desplegaban lo más rudo de su acción Arengando a los paisanos de ganar las elecciones Por la plata, por la tumba, por el voto, el papón Y al instante que cruzaban, desfilando los contrarios Un paisano gritó viva y al caudillo mencionó Y los otros respondieron, sepultando sus puñales En el cuerpo valeroso del paisano que gritó Un viejito lentamente se quitó el sombrero negro Estiró las piernas tibias del paisano que cayó Lo besó con toda su alma, puso un grito entre sus dedos Y goteando lagrimones entre dientes murmuró Pobre mijo, ¿quién diría que por nobre y por valiente Pagaría con su vida el sostén de una opinión? Por no hacerme caso mijo, se lo dije tantas veces No haga juicio a los discursos del doctor ni del patrón Hace frío, ¿verdad mijo? Ya se está poniendo oscuro Tápese con este poncho y pa' siempre llévelo Es el mismo poncho pampa que en su cuna cuando chico Muchas veces, hijo mío, muchas veces lo tapó Yo voy a ir al campo santo y a la par de su abuelita Con sus vagas y con mis uñas una fosa voy a abrir Y a su pobre madrecita Y a su pobre madrecita le diré que usted se ha ido Y que pronto va a venir a las doce de la noche Llegó el viejo a su ranchito Y con mucho disimulo a la vieja acarició Y le dijo tiernamente La chono se ha ido lejos Se arregló con una trofa Le di el poncho y me besó Y ahora vieja por las dudas Como el viaje es algo largo Bríndale unas cuantas venas Por si acaso Nada más Arrodíllese y le reza Para que Dios no lo abandone Y suplique Por las almas que precisan Luz y pan